Mi devocional hoy, viernes. Dios te responderá. En el libro de Isaías, capítulo 58, verso 9, dice, Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Te invito a reflexionar en esto. ¿Cómo está tu corazón en este día? ¿Estás cansado, estresado, te duele el alma? Hoy es de esos días en que te sientes extraño. ¿Te parece que algo anda mal y no sabes qué es? ¿Piensas que la gente está diferente contigo? ¿Sabes que algo sucede a tu alrededor y que nadie te dice nada y sientes angustia? Tu vida se siente de fallecer. Tu mente se llena de pensamientos negativos y ni siquiera puedes orar porque tu cabeza no te lo permite. Sé que estás pasando por momentos duros y que quizá te han movido de tu zona de confort y de la seguridad que tenías. Pero revisa nuevamente lo que Dios te dice y es que si clamas a Él, puedes tener por seguro que te responderá. Solo ten la confianza en este día que Dios conoce tu tristeza. Él se ha fijado en tu desesperación. Dios mismo ha visto tu dolor y la incertidumbre de tus pensamientos. Y asimismo, Él escuchará cada una de tus súplicas porque Él sabe lo que anhelas, pero también tiene conocimiento de lo que necesitas. Como tu amigo, quiero recomendarte que no dejes de orar. No dejes de clamar y de recordar la promesa de Dios de escucharte, porque Él oye cada una de tus peticiones. Y aunque los tiempos para ti no sean los mejores, debes seguir siendo fuerte y valiente. Por favor, no dude de lo que Dios puede y quiere hacer contigo. Él inclina su oído para atenderte y asimismo te respaldará y te ayudará en todo lo que requieras. Por eso hoy, sigue avanzando. No permitas que tus miedos te hundan. Porque si sigue buscando al Señor e invocando su nombre, entonces Él te dirá, aquí estoy, hijo mío. Y si no lo dudas, entonces te daré mucho más de lo que me has pedido. Mi querido amigo, tus oraciones nunca serán en vano. La respuesta de Dios viene en camino. Ten paciencia, guarda la calma y protege tu corazón de la ansiedad para que tengas paz y certeza de que llegará en el momento justo y preciso con su voluntad. Oremos. Precioso Señor, hoy mi deseo es alabar y glorificar tu nombre. Alabado seas por siempre, Señor. Me siento privilegiado al saber que cuando clamo a ti, estás escuchando mis súplicas y me respondes y me dices, aquí estoy. Qué feliz me siento al saber que no estoy solo, entender que eres un Dios poderoso que no cambia y que siempre está dispuesto a ayudarme. Amén y Amén. Por si no te has dado cuenta, lo que Dios te dice con esta maravillosa promesa es, en definitiva, una carta de amor. Si lees la palabra nuevamente, te darás cuenta que es un recital, un poema de ese Dios enamorado que te dice, Sé que has pasado por muchas situaciones, por momentos difíciles y es razonable que en medio de la nada, de sentirte vacío y casi abandonado, no puedas discernir ni entender que no importa por lo que debas pasar. No importa la tristeza ni la desesperación, porque Dios siempre te cuidará. Él siempre estará contigo, cuidará de ti y te escuchará cuando tú vayas a contarle tus penas. Por eso, hoy te motivo para que, aunque pases por las aguas o por el fuego, nunca dejes de orar y de clamar al único que puede ayudarte. Pues muchos en este mundo podrán estar ahí para oír lo que les cuentas y quizá opinar o tal vez criticarte, pero con Dios tienes la seguridad de que nunca te juzgará y por el contrario te entiende y te ayuda en todo lo que necesites. Amigo, no dudes más, sigue avanzando, no te rindas y corre, porque Dios te responderá y siempre te ofrecerá más de lo que ni siquiera te imaginas. Entiende que aunque te sientas sin ánimo y sin aliento de orar, debes hacerlo, porque tus oraciones nunca serán olvidadas. Las respuestas de Dios llegarán. Ten la seguridad de que así será. Pronto te darás cuenta que cada oración que realizaste valió la pena. Dios te responderá. ¿Este próximo año deseas estar más cerca de Dios e invertir más tiempo en intimidad con Él? Quiero decirte que este es tu momento. No pospongas más tu cita con el amado y comienza a tener tus devocionales diarios de la mano de nuestro nuevo libro. Un libro que contiene diferentes enseñanzas que te ayudarán a conocer más sobre el Padre. Él es nuestro primer amor y merece el lugar número uno en nuestra vida. Por eso debemos buscarlo confiadamente todos los días. Si deseas comenzar a realizar el estudio de nuestras reflexiones, puedes adquirir el libro impreso solicitando su envío en toda Colombia. Y si estás en otro lugar del mundo, también puedes adquirir la versión digital en la tienda de Amazon. Comienza ya a tener los 366 mejores días junto al Señor. Recuerda que si llamas a Dios, si lo buscas con todo tu corazón y clamas a Él, entonces Él te responderá y te dirá, aquí estoy. Por eso te invito a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes qué planes, proyectos, necesidades o sueños tienes para poner hoy en las manos de Dios. Escríbenos y cuéntanos para que juntos clamemos al Señor, sabiendo que Él nos escucha cuando lo llamamos y pronto pueda ver todas esas respuestas en tu vida. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida espiritual, por favor dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedan llegar a diario nuestras oraciones y reflexiones. Y si tienes una petición de oración, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos orando por ti. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.